Mbappé planea sobre el Madrid después de que el de Bondi anunciara su marcha del Paris Saint-Germain solo queda por conocer su destino, las agendas del club blanco y la estrella francesa empiezan a hacer planes Creo que necesito algo de entretenimiento Llega el final de temporada, el calendario se despeja y muchos miran más allá del horizonte el Skyline que se divisa desde Valdebeva, lo domina un único objetivo, el reto de la 15 ante el Dortmund Prepárense, van a querer sentarse Lo más inquietante ahora es que ven de reojo lo que será la próxima temporada con varias renovaciones pendientes pero con un hombre que sobresale sobre todos los demás que es Kylian Mbappé Sí, ya lo sé Una vez anunciada su marcha del Paris Saint-Germain todos los focos estarían dirigidos hacia el francés y si no fuera por la final de Champions ya estaría totalmente oficializado Lo supe desde el principio, lo supe desde el principio Los calendarios de Mbappé y el Madrid no encajan de momento ¿Qué está pasando? El Madrid no quiere distraerse con nada que no sea la final de Wembley pero para eso debe esperar aún 20 días salpicados de tres partidos de Liga sin mucha relevancia Te cabe toda la razón Tiempo de sobra para caer en la tentación de evadirse con la posible llegada del kraft francés Con la Liga han también decidido y una vez que este domingo se despidió del Parque de los Príncipes a Kylian solo le queda un objetivo que la final de Copa de Francia que el PSG disputará contra el Lyon el sábado 25 de mayo en Lille ¿Y creías que esto no sería mejor, eh? La oportunidad de decir definitivamente adiós con un título, eso es para Kylian Mbappé Lo importante es que estás aquí Las agendas del Madrid y Mbappé empiezan a hacer coincidencias Esa semana el club blanco estará completamente focalizado con la final de Londres Atención con eso Solo sugiero que le des importancia a este asunto Y Mbappé en cambio tendrá unos días libres para antes de incorporarse a la concentración de Francia para la Eurocopa Deschamps da la lista este jueves Y será entonces con Mbappé totalmente concentrado cuando el Madrid haya echado el cierre a la temporada y se ponga a pensar en la próxima Mbappé anunció el viernes que se iba al PSG pero no será su última palabra Habrá tiempo para oírla antes de que Francia debute en a Euro el 17 de junio contra Austria Una posible teoría La edición de este lunes está nominado de nuevo al mejor jugador de la Liga Sería la quinta edición consecutiva que lo gana y la última El año que viene la categoría a la que podrá optar será a la mejor jugador francés extranjero Creo que eso tiene mucho sentido Un galardón por el que este año compiten Griezmann, Magnan y Saliba Dos de sus posibles futuros compañeros Camaving y Schoamení Quienes aspiran a suceder el palmarés de Benzema otra vez en Mbappé orbitando en el Real Madrid La situación, las agendas están complicadas para ambos Veremos cuando se da de manera oficial la contratación de Kylian por parte del Real Madrid Calando a su mejor jugador de la ciudad También podrá gastar la granja Gracias por ver el video.